Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la serie LNM Ops, vamos a hacer la conversión de un videotransformer al formato ONNX y luego haremos inferencia en la CPU. Este trabajo viene de una serie de vídeos que se hicieron hace prácticamente seis meses en la que se entrenaba un videotransformer con un Custom Dataset para un proyecto que estaba haciendo. Tenéis los vídeos en el canal. Como os digo, os pondré la referencia a todos ellos. Esta es la parte en el repositorio, en LNM, en Opus, en Image, en toda la parte que se hizo con este videotransformer. Es un proyecto que tenía que hacer para el trabajo y en principio tenía que, tomando un videotransformer, se creaba un multiclassifier para hacer un modelo que detectara imágenes que sí son o no son safe for work. Había cinco clases. Todo el tema lo tenéis ahí. Incluso hay un vídeo de cómo luego se construía el punto de inferencia con FAS API y con el Docker. Os pasaré de nuevo toda la información y luego el link a los vídeos que tenemos en esta serie. Ya os digo, creo que hay cuatro en total, cuatro partes de aquello que se hizo ya hace unos meses. Bueno, el nuevo requerimiento que tengo, pues ahora es que, bueno, como os comenté ya en algunos de los vídeos anteriores, en los que hablábamos de los Runtimes ONNX y OpenBinode y cómo optimizar los modelos para que corrieran en un hardware más pequeño o en CPU y que fuera todavía razonable. En este caso, este es el primero que voy a empezar. es un modelo que, como os digo, es un modelo personalizado para este propósito y lo que vamos a hacer hoy es transformarlo a ONNX y luego hacer inferencia tanto de imagen como vídeo en la CPU. Vais a observar que la Pipeline, aunque no cambia el tamaño del modelo, es sustancialmente, es un modelo que tiene unos 330 Mbps de tamaño, aunque no cambia sustancialmente el tamaño del modelo al transformarlo a ONNX, pero como está mucho más optimizado para funcionar en una CPU que las propias clases y inferencia de transformers vais a ver que hay una reducción de tiempo prácticamente a la mitad de lo que es hacer inferencia tanto en imagen como en vídeo. Lo dicho, como os volveré a pasar, no obstante, todo el tema de lo que se vio en los vídeos anteriores para que podáis seguir el proceso si tenéis interés. Si no, también me podéis hacer preguntas en la descripción del vídeo. Y bueno, como veis aquí, en el modelo que ahora mismo tengo en producción, pues en principio utilizamos las clases de Hugging Face y lo cargamos en el caso de producción a una GPU. Como hemos comentado ya en algunos tutoriales, dependiendo cómo haces la inferencia, si haces una inferencia imagen a imagen, el mover la imagen a la GPU, es muy poco rentable porque tienes que hacer una transferencia tanto del modelo como de la imagen y al ir uno por uno, pues eso no es rentable, incluso en algunos casos es una penalización. En el caso del vídeo, el vídeo se procesa en este modelo imagen a imagen, frame a frame y bueno, se puede optimizar un poco más ahí porque en principio podíamos mandar los vídeos en baches y hacer los cálculos luego de si la imagen o el vídeo es safe o no safe for work, pero bueno, en principio está hecho frame a frame y cada frame se hace una predicción, esto ya os digo que no es demasiado óptimo y bueno, y aparte, lo dicho, tenemos que tener una GPU y bueno, la cuestión es que el requerimiento que tengo es mover esto a un formato más óptimo y que sobre todo que pueda funcionar en un hardware más barato sin necesidad de GPU. Bueno, pues lo primero que hemos hecho ha sido convertir el modelo a formato ONNX, con lo cual esto os lo pasaré luego en el repositorio. Hemos tenido que instalar el ONN Runtime y luego el Torch que tenemos instalado está sin soporte GPU. De acuerdo, vamos a hacer luego una prueba de cuánto tarda la inferencia tanto en Torch como en el Runtime utilizando el modelo antiguo, o sea, lo que es la pipeline de Transformers con el Torch en CPU y la pipeline del ONN Runtime también en CPU. Bueno, del resto, pues son los mismos requerimientos que había para el modelo original. Esto ya es la inferencia. Todo el tema del fine tuning se hizo en un notebook en Google Collab y haciendo el tracking con weight and biases. Esto también está explicado en los vídeos donde se explica cómo hacer el fine tuning del Transformers. Está en el último vídeo donde se hace, se crea el punto de inferencia y se dockeriza y se crea una RESTful API con FAST API. Pues todo eso está en el último vídeo, o sea, que dependiendo de lo que queráis ver os tenéis que ir a uno o a otro. ¿De acuerdo? El modelo utilizado como base es un BIT Badge Patch 16. Esto lo pasaré también luego en la información. Un vídeo de Google que ha sido pre-entrenado con 14 millones de imágenes y 21.843 clases diferentes. Este es el modelo base. Las imágenes van a la resolución de 224 a 224 y bueno, pues este es el modelo originario y luego se hizo un fine tuning con imágenes que pertenecían a cinco clases diferentes. Hentai, Drawings, Neutral, Porno y Sexy. Y entonces, bueno, dependiendo, luego se agrupan, se agregan las probabilidades en dos tipos, SaveForWare y NonSaveForWare. Esto es un pequeño resumen de cómo está hecho este vídeo. Este modelo, perdón. Bien, lo dicho. Para convertir al Runtime hemos creado aquí un pequeño script. Hay que cargar el modelo en su formato original. Da lo mismo que lo carguéis a la GPU, como no. Lo que quiere es tener el ONNX Runtime necesita el modelo y también necesita que hagáis una inferencia para pasarle un... Bueno, sí, que lo pasáis por el, digamos, el Tokenizer para que le paséis un formato al método Sport de Torso ONNX para que podáis... Para que pueda reconocer el shape de la imagen y el tipo de dato y todo esto. Vamos a hacer inferencia en Flutting Point 32 y aún con eso pues ya veréis que el tema va bastante bien. Pero aquí, como veis, cargamos el modelo simplemente. Esto está a copy-paste del modelo que tengo en el punto de inferencia y luego solo abro una imagen, la convierto a un tensor de PyTorch después de pasarla por el procesor. El procesor es el... digamos el Tokenizer y una vez hecho eso, una vez teniendo el modelo y teniendo la imagen pasada por el Tokenizer hacemos un export. Es bastante sencillo. Esto lo podéis ver también en la documentación de Torso ONNX que pasáis el modelo, los argumentos, que es una imagen una vez pasada por el Tokenizer. En la Observed Version, esto es la versión del Runtime, hay unos mínimos. Entonces, dependiendo de la imagen de la versión de ONNX y del Runtime que tenéis instalado, pues necesitaréis una u otra. Si no os coincide la versión, os dará un error. Mira mucho el tema de qué capas son capaces de reconocer el propio Runtime de ONNX. El Dock or Stand Folding, esto es para que optimice el export y luego la inferencia y lo que son Input Names, Output Names y el tema de los accesses. Bien, una vez que habéis hecho eso, pues yo lo he exportado aquí. Aquí tengo mis dos modelos. Dejadme ver a ver dónde tengo los modelos. Si no me equivoco, lo tengo por aquí. Un segundo. NSF, sí, tengo los modelos. Vais a ver el original que hemos utilizado. Ups, NSF, APP, y en modelos tenemos el original, que es este. Este es el que se entrenó originalmente en Weight and Biases y luego se exportó y bueno, pues ahí lo tenéis, los 335 megabits y luego, como veis, este es el exportado que es prácticamente lo único que está en formato ONNX y optimizado para funcionar en cualquier, ¿cómo se dice esto? Estamos, que se me estoy liando, este no es en, está optimizado para varios execution providers. En este caso, dependiendo de la, como no tenemos GPU en el Torch que se instala, esto va dependiendo de qué, de qué Torch se ha instalado. Si tuviéramos una versión compatible con GPU, pues podríamos poner más proveedores de ejecución. En principio, solo podemos poner el entorno de ejecución CPU para este. Bien, lo he dicho, al transformarlo al formato ONNX está optimizado y lo vais a comprobar ahora en un momentito para que, para ver el tiempo que nos tarda. Tengo por aquí en esta terminal cargado el, o sea, una terminal abierta para hacer una ejecución de inferencia con el runtime y el modelo transformado por command line y luego tengo en un, en otra terminal el modelo original cargado con el punto de inferencia y así podremos hacer una una comprobación de cómo funciona esto. En principio, para hacer inferencia pues cargáis el runtime, inference sessions, modelo y el proveedor de ejecución luego input and output que se lo tenéis que pasar aquí tenemos una función para redimensionar la imagen al formato que, 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 que acepta la, el, el modelo que son 224 por 224 en RGB y luego lo único que hacemos aquí es pasarle donde estás en la sesión le pasamos output and input en la input le pasamos una lista, una lista de imágenes y luego pues calculamos las probabilidades y aquí he hecho una transformación de las probabilidades y de, y de las predicciones a, a las correspondientes etiquetas en string y luego finalmente ejecuto la, la, a ver si lo digo, el, el, calculo el tiempo que ha tardado en ejecutarse. Bien, si hacemos aquí Python inference que es el, el script con el que estamos este lo vamos a cerrar porque si no nos vamos a liar, ejecutamos aquí el, oops, Python inference que es este script que tenemos, esto también lo podemos cerrar, el endpoint, docker file también, esto, vamos, esto, entonces vais a ver, tardamos aquí y en principio y en principio os veis aquí que tarda 1,91 segundos, 93 si nos vamos ahora tengo esto cargado un, un notebook para poder hacer lo mismo a ver si lo encuentro pues aquí tenemos una imagen también la podemos cargar esta es la neutral 1 me equivoco es la que tenemos aquí a ver esto y la neutral 1 y entonces pues bueno el modelo lo tengo preparado para esto se conecta o recibe en principio información una lista de imágenes desde un front entonces yo las tengo aquí le he creado el objeto que está esperando en definitiva el punto de inferencia y aquí pues en principio le veis que la misma imagen puede que haya también un retraso obviamente hay un poco más de procesamiento en la parte de usando el API debido al tema de que esta imagen se tiene que transferir en formato base 64 y se tiene que codificar una vez que ha alcanzado el endpoint con lo cual IAE se está incidiendo en un retraso adicional cuando utilizó el punto de inferencia aquí podemos concluir casi en definitiva que la inferencia prácticamente es igual porque 1.91 segundos y en esta 2.37 pues bueno consideremos este está ejecutado en local con lo cual el tema de del RESTful API de la transferencia en base 64 del encode y el decode a base 64 y la transferencia digamos a través de los sockets TCP y P pues esto tiene tiene un poco de menos penalización al hacerlo obviamente por el online hemos preparado uno en vídeo también que es el otro el otro use case que tengo como os digo hay imagen y luego hay vídeo un vídeo lo que hacemos o lo que hago en este caso este el modelo es simplemente abrir el vídeo para utilizar un objeto vídeo captura de de OpenCV y dividir el vídeo en frames estos vídeos los transformo como veréis aquí me meto en un loop voy leyendo el vídeo con el objeto cap que es un objeto vídeo captura de OpenCV y mientras el vídeo está digamos no llegas al final lo que haces es ir procesando un frame o sea frame by frame al procesar el frame lo que está haciendo realmente es procesar imagen a imagen entonces lo que hago en este en este loop es me meto en un loop y transformo las imágenes a lo que necesita el el modelo y las meto en una lista una vez que hemos terminado de procesar todos los frames del vídeo cerramos el objeto vídeo captura y luego se lo mandamos al modelo ONN en este caso lo mandamos como una variable una vez que lo hemos procesado todo el vídeo con el con el modelo ONNX calculamos las probabilidades y luego pues bueno aquí al final lo que tanto en este modelo como en el que está en producción lo que hago es calcular una media de las probabilidades aquí sumo las probabilidades de estas tres clases y dependiendo lo que me dé todos los las probabilidades de estas tres clases frame by frame así es como lo he diseñado entonces una vez que has calculado esas tres o sea las probabilidades de esas tres clases las las sumo y calculo la probabilidad de esas tres clases del siguiente frame hasta que llego al final luego calculo la media y si estoy por encima de un threshold que lo puede definir el usuario el vídeo el vídeo es no safe for work o no seguro para el trabajo o safe for work bastante sencillo bien vamos a hacer aquí el inference vídeo para que veáis un poco el vídeo bueno es un que tenemos aquí vamos a lanzarlo por el por el a la vez bueno pues a ver aquí lo lanzamos por aquí entonces aquí estamos haciendo la transformación de las imágenes y en el otro podemos cargar el vídeo es este vídeo que bueno pues no nada bueno lo cargamos y en principio le vamos a dar también para que veáis lo que tarda esto bueno como veis ahora carga las imágenes o sea las está transformando uno a uno en 738 frames esto como os digo si podíamos hacer si fuéramos a trabajar en la GPU podríamos crear baches y aquí ha terminado la inferencia estamos aquí ya hemos pasado esto y ahora vamos le pasamos toda la lista de frames preprocesados al a la al modelo o en nx y luego calcularemos los logics las probabilidades y calcularemos las etiquetas mirando a cada a las probabilidades que nos ha retornado por cada frame y que haremos el cálculo del score final no en 6 forward o 6 lo mismo está haciendo en el en el otro lado aquí lo está haciendo aquí podéis quizás ver aquí supongo que está está procesando también el vídeo va bastante más lento lo que veis aquí es tiene previsto tardar 8 casi 9 minutos y vamos a ver aquí lo que nos tarda en procesarlo este ya procesa las imágenes y bueno tardará un poquito más voy a pararlo hasta que termine y cuando termine continuamos ok la versión onnx ya ha terminado como veis 4 minutos 18 segundos y la versión de la otra versión sigue trabajando la versión que tengo a través del modelo de del modelo original esto era lo esperable lo he estado probando antes como os digo prácticamente en este loop no está optimizado completamente en la CPU podríamos hacer algo similar a lo que estamos haciendo en el esto y en la GPU pues bueno estas penalizaciones se podrían resolver también un poco con utilizando baches y y luego preprocesando o agregando los resultados que nos diera después de procesar un patch pero bueno como el requerimiento que tengo no es precisamente el de usar porque uno de los requerimientos que tengo es de el de el de ahorrar coste entonces no utilizar GPUs pues el de no voy a ir por ese tema y en él en la parte de de CPU tampoco voy a voy a ganar excesivo excesivo tiempo con la pipeline en CPU que tiene transformers está muchísimo más optimizada la que tiene ONNX lo voy a parar hasta que acabe este que tardará unos 5 minutos más y luego continuamos bien esto ya ha terminado también y como veis da el mismo score o parecido hay una pequeña diferencia pero bueno es muy pequeñita en cuanto al score que está recibiendo el vídeo es y luego el tiempo total nos ha tardado 7,42 segundos lo dicho el código está un pelín menos optimizado el que tengo en el modelo actual y bueno voy a ver cómo optimizarlo un poquito más pero el principal objetivo como os estoy diciendo es que hasta para sobre todo para los entornos donde se están haciendo las pruebas de integración y todo esto pues no se quiere utilizar máquinas con GPU porque como bien sabéis son bastante más caras que un que un servidor sin GPU prácticamente cinco veces más barata con lo cual si hay varios entornos pues hay un ahorro de costes bastante interesante entonces se asumen los entornos de test y todo esto que haya que haya un retraso en el esto pero el objetivo como os digo es que los modelos funcionen decentemente por decirlo de alguna manera en una en una en una máquina sin GPU para para un ahorro de costes y entonces por mi lado esta parte pues yo la considero que está casi casi óptima ¿no? y bueno pues eso es todo ahora os pasaré pasaré todo el código al repositorio para que podáis echarle un vistazo y podréis replicar tanto lo que es la conversión como la parte de inferencia de vídeo o inferencia de imagen y podáis hacer pruebas con esto lo dicho también os hago en la descripción de vídeo una referencia aunque seguramente lo ponga en la misma carpeta aquí en la parte de imagen de image pondré una carpeta con lo nuevo que os he explicado en este vídeo y luego podéis hacer referencia a todo lo que se hizo anteriormente y si tenéis alguna duda de cómo se encontraría algo de cómo encontrar algo pues podéis escribirme en en los comentarios del vídeo y ya os haré y ya os indicaré qué vídeo que dependiendo de lo que queráis hacer en qué en qué vídeo exactamente está o en qué notebook exactamente está y bueno eso es todo espero que os haya gustado como os digo siempre darle un like hacer comentarios compartir todo ese tipo de cosas suscribiros si no estáis ya suscritos y nada gracias por ver el vídeo hasta este punto venga un saludo hasta pronto y 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